Hola, ¿qué tal? Gerardo, amigos de Abaco Noticias, buenas tardes, un gusto saludarlos en este inicio de semana. Ahora en la sección deportiva, los tiburones rojos de Veracruz cayeron en su visita al Estadio Azteca, con un contundente cuatro goles a uno ante la máquina de la Cruz Azul. Además, esta mañana se dio a conocer la terna de futbolistas que será dominada para el premio TVS, que galarronará al mejor jugador de la pasada temporada. A continuación, vayamos a la siguiente información. En los deportes, los tiburones rojos de Veracruz cayeron en su visita al Estadio Azteca por cuatro goles a uno ante la máquina celeste de la Cruz Azul. Con este resultado, los escuelos se colocan en la decimosexta posición con solo siete puntos, mientras que los celestes suman 20 unidades para colocarse en solitario como líderes generales. Las anotaciones del encuentro fueron cortesía de Roberto Alvarado al minuto 32, precedida de una jugada polémica cuando el esférico abandonó el terreno de juego. Posteriormente, una mala decisión arbitral señaló la pena máxima que capitalizó a Brian Carrasco al minuto 2 de la parte complementaria, igualando momentáneamente el marcador. La cuenta la cerrarían Elías Hernández, Milton Caraglio y un autogol cortesía de Rodrigo Noya. En otro tema, este lunes la FIFA dio a conocer la terna de finalistas al premio de Vez, que destaca a lo mejor del año en el mundo del fútbol. Como todos los años, una de las categorías con más interés es la del mejor jugador masculino. El premio se disputará entre Cristiano Ronaldo de Portugal, Luka Modric de Croacia y Mohamed Salah de Egipto, quienes completaron la terna. El gran ausente entre los finalistas fue el argentino Lionel Messi, que no tuvo una buena temporada 2018-2019. El capitán del Barcelona no logró conseguir una Champions League y mantuvo una discreta participación en Rusia 2018. Además, el defensor mexicano Carlos Salcedo sufrió una ruptura de ligamento en el duelo correspondiente a la jornada 2 frente al Werdebremen. Así lo informó con un comunicado su actual club, el Eintracht Frankfurt. El titán salió de cambio tras su lesión al minuto 11, para posteriormente ser evaluado, con lo cual se perderá gran parte del torneo. Así como también el llamado a la selección mexicana, donde estaba considerado para encarar los duelos amistosos ante Uruguay y Estados Unidos. Y bueno, Gerardo, amigos de Abaco Noticias, por el momento ha sido todo en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes. ¡Gracias!